Mi nombre es Heinz, en honor a mis queridos amigos, los Heiners. Tenía una sola obsesión, las manos de mi padre. Quería que las recuperara. Unas manos inteligentes, con vida propia. Unos extraños crímenes agitan Nueva York. Huellas inexplicables inundan los escenarios del crimen. Un prestigioso profesor en busca del conocimiento eterno. El esfuerzo coordinado entre la policía de Nueva York, el FBI y el Pentágono. Una historia de superación que va más allá de la vida propia. El cuadro con un trágico recuerdo. Y un proyecto que cambiará el mundo. Heinz y la mente cuántica. Ya disponible en Caligrama.